Muy cerca de la frontera con Sinaloa y Chihuahua se encuentra Álamos, un pueblo mágico que sorprende por su arquitectura y tradiciones. Un lugar con calles empedradas y callejones donde se puede admirar antiguas cozonas muy bien conservadas que cuentan historias de otras épocas, especialmente del auge minero debido a la beta de la europea. Pero no solamente eso, también se cuentan muchas historias maquiavélicas en este pueblo. Pero antes vamos a desayunar, tranquilos. Gardacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a la Ruta de la Garnacha, yo soy Lalo Villar y el día de hoy muchachos nos encontramos en exactamente el Álamo, Sonora. Miren, aquí se le nombra la capital cultural de Sonora, estamos en la plaza central, está impresionante. Vamos rumbo a los mochis, pero de verdad toda la gente bonita de Sonora me dijo, Lalo tienes que pasar a los Álamos, este es el pueblo mágico más bonito que tenemos en Quito, Sonora y de verdad que tienen razón. Vean nada más la iglesia. Este es el primer cuadro en el mero centro y parece sacado de un cuento. Wow, este es el Palacio Municipal, totalmente de ladrillo y se ve muy bonito. Vamos a conocerlo por dentro, vénganse. Vean nada más qué bonito escenario está aquí en este Palacio Municipal, que sus colores amarillo, este cremita. Ahora se ve increíble y la fachada, wow. Teníamos bien poquito tiempo, pero todo mundo nos dijo, ve Álamos, ve Álamos, porque te vas a enamorar y tenían toda la razón. Si bien fuimos a una fecha que no está todo abierto, y les recomiendo que vayan en fin de semana porque ahí sí lo van a ver en su máximo esplendor. Nuestro primer lugar fue Restaurante Reina y les voy a ser bien sincero, yo pensé que no iba a encontrar mucha gastronomía en el lugar, pero este lugar me cayó la boca y comimos delicioso. Oigan, para comer nos venimos aquí al Restaurante Reina que está muy cerquita del centro, en realidad todo el pueblo está muy cerquita, está muy tranquilo, está demasiado bonito, vénganse a caminar y si les da hambre pues vénganse a comer algo. Por lo que estuve buscando no hay un platillo digamos tradicional totalmente de Álamos, pero quisimos probar como un poquito de todo para ver qué es lo mejor aquí. ¿Qué podemos comer en Reina? Los chilaquiles están muy ricos. Chilaquiles, muy bien. ¿Qué más podemos tener aquí en Reina? Con chile relleno, un especial, trae camarón, queso, es lo que más piden eso. El asado también está muy rico. ¿Asado estilo Reina? Ajá, es papa con carne, viene acompañado con ensalada y frijol. ¿Eso qué son? Chimichangas. Chimichangas. Oye, las chimichangas es tortilla de harina. De harina frita rellena de pollo. Ok. Y ese es el estofado Reina. Ajá, y faltan los chiles. ¿Esos son chiles? Chiles rellenos de camarón y queso. Camarón y queso. Oye, ¿y el estofado qué es? Es carne cocida con papa, guisada con mantequilla. Wow, está muy rico. Ay, gracias. Muchas gracias. La carne está bien rica. Yo agarré solo un pedacito. Neta, está muy suave. Es algo muy bonito. Ve nomás, agarramos tres platillos, muchachos. ¿Para qué? Para todos poder comer al centro, que se ve rico. Estos chiles se ven súper bien. El estofado, qué belleza. Y yo quería probar las chimichangas, pero la verdad es que esto está mucho mejor. Está buenísima. Oigan, también estos grigolitos están de muy buen sabor. ¿Para qué? Oigan, la verdad, qué rico comimos. Yo no esperaba tanto y me sorprendió mucho ese lugar. El sazón, el estofado, chulada, chulada, chulada. Creo que para mí fue el que más me gustó y vale 160 pesos ese estofado, que es el más caro. Atrás de la placita principal, ahí lo van a comprar restaurante reina. Regresando al centro, me encontré con este amigo que vendía salsitas y le pregunté de qué era, me dijo Chiltepín. Y al día de hoy le pongo a todos mis caldos esa salsita porque fue una delicia. Una de las historias que más se cuenta en Álamo Sonora es que ahí nació la doña María Félix. Yo creo la actriz mexicana más reconocida a nivel mundial. María Félix falleció a los 88 años en la Ciudad de México, pero su recuerdo seguirá siempre en Álamo Sonora. Este pueblo es donde vio criarse María Félix, la doña, si tú no la conoces. Es una eminencia de la actuación, sobre todo en la época del cine de oro mexicano. Alguien también muy importante aquí es Alfonso Ortiz Tirado. Es un tenor que nació en este pueblo mágico de Sonora, el Álamo. En esa casa que está azul, de uno de los dueños de las minas que había en Álamo. Ese era un pueblo minero, ¿verdad? Minero, sí. Había 42 minas alrededor de Álamo, el municipio. 17 minas de oro y el resto era cobre y plata. Y así fue como creció. Sí, los españoles fueron los que llegaron aquí, pero estos venían buscando las 7 minas de la ciudad de Síguela. Supuestamente son 7 minas de oro. Hay un pueblo que se llama Aladuana, ahí es donde empezó Álamo, ahí están las minas. Dos minas. ¿Sigue la extracción de minerales o ya? Pues ahorita hay una mina de cobre muy... Una mina de cobre que sí están saliendo, pero ya oro y plata ya no hay. No. Este pueblo, la verdad es que es muy, muy viejo. Su fundación data de 1684 y fue el primer poblado considerado ciudad de todo el estado de Sonora. La verdad es que a mí me ha impresionado. Se le llama la ciudad de los portales y la verdad es que van a tomar muchísimas fotos. Les van a faltar memoria en el celular para todas las fotos que se pueden tomar en este bonito pueblo. ¿Qué vende usted, mi jefe? Sí, que leí. ¿Qué tiene por acá? Mira, tengo miel, cajeta de guayaba, de leche, salsas, chiltepines y chiltepines con sal. ¿Este para qué lo recomiendo? Lo voy a dar a probar. A ver. Este es para comer unos callitos o unos mariscos. Mmm. Este sabe rico. Está bueno. Y esto es salsa, de lo mismo, derivado de este. Ese es el famosísimo chile de chiltepín, ¿no? Sí, el chiltepín. En Sonora, sobre todo lo aman. De la sierra. Ese es de la sierra. Sí. ¿Qué tan picoso es? Vamos a probarlo. Ah, ándale. Sí, pues. Para mí este me hace picoso, pero quiero saber a alguien de Sonora qué tanto se le hace, o que tiene más sabor, que picante, o no sé cómo lo... Más pique ese. Pero obstruye, sabe, porque se puede, se puede ahogar. ¿Por qué? A ver, porque sí está bien picosísimo. Sí, sí está picoso y además tiene semillas por pegar así. Ah, ya. Pero con cuidado, no pasa nada. Nada más. Este es el famosísimo. El famoso chiltepín. 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 Esta salsita, ¿en qué se ocupa? Esta se ocupa para una cazuela, un cocido, un menudo, un marisco, un coctelito o algo. Unos callitos. Voy justo a Guasave a echarnos unos mariscitos por allá. ¿Qué tal? ¿Sí cree que esta jale? Machín. Claro que sí. ¿Y a cómo la da? Máximo 50 lanas. 50 lanas. Vamos a echarnos una de esta. ¿Qué huele? ¡Hala! Sí. Está brava. Está bravísima. Oiga. No, con esta así hasta se abre. Abre apetito. Abre apetito y abre más cosas. No dale así. Abre la nariz, ¿sí? Sí. No, está brava, ¿no? Pero unos mariscitos con esta en limoncito. ¿Qué tal? ¿Hace cuántos años usted haciendo salsas, mi jefe? Unos 15, 20. 15, 20 años. Ajá. ¿Y quién le enseñó? Se aprenden, la misma vida le enseñan. ¿Usted de dónde es? De aquí. De aquí, mero. Ajá. ¿Se acudió a la doña por aquí caminando? No. ¿Alfonso Ortiz? Tampoco. No, no me tocó. No me tocó. No. Está bien. Échele. Miren, ustedes pueden, pues, hacer uso de estos trenecitos. 30 pesos adultos, niños, 20. Y les dan un buen paseo aquí por Álamos. Buenas tardes, ¿a cómo es el paseo aquí en trenecito? Pues, los adultos a 30, los niños a 20. ¿Y qué parte recorremos de aquí de Álamos, disculpa? Todos, todos, todos. Estamos aquí a dos cuadras, a donde se acaba el pueblo, ahí todo derecho, luego la iglesia, luego el parque y ya es todo. ¿El día bueno aquí para venir? Domingo, vengan aquí estas horas, aquí pueden agarrar gente de todas partes. ¿Ah, sí? ¿De dónde hay gente que viene aquí? De Tijuana, vienen de Obregón, de Rocío, de todas partes, de Sinaloa. ¿Y qué es lo más bonito aquí de Álamos? El atractivo de aquí, ahorita los paseos estos que hacen los carros estos, los paseos que se dan como un tour aquí. Miren, yo ya voy preparado para lo que sigue de este viaje con esta salsita de chiltepín. Vámonos, me va a acompañar todo este viaje, chulada. Cuídense mucho, que tengan un bonito día. Dale igual. Ahí estamos viendo, gracias, cuídense. Dale bueno. Este pueblo también tiene ciertos mitos y leyendas, sobre todo cosas maquiavélicas y eso es debido a esto, escúchenlo. En las paredes de las casas y en los pisos de las recámaras de las casas antiguas hay gente sepultada. ¿En la iglesia también? Lo que pasa es que primeramente cuando a los años de la colonización así sepultaban en los pisos de las recámaras, después el clero con privilegios empezó a sepultar a los ricos adentro de la iglesia y a los pobres enfrente. La plaza de armas fue el primer cementerio del sur. ¡Ah! Hasta 1751 se fundó el cementerio actual. Y me interesa, ¿todas las casas tienen mínimo un muertito? Tienen más, lo que pasa es que cuando reparas las habitaciones te das cuenta y llamas al juez, el juez recoge y va y deposita las cosas. ¿Y no hay cosas como de muchos fantasmas? De eso se habla de los fantasmas, por eso nosotros respetamos a los que no creen los fantasmas, para que nos respeten porque nosotros si creemos es parte de la educación que se le da a un niño a la vez. Eso está muy padre. ¿Le ha pasado alguna vez algo que lo haya dejado? A mí en personal no, pero aquí en el hotel de nosotros mucha gente salía en la madrugada corriendo y ya no quería el cuarto. ¡Achis! ¿No le decían por qué? ¿Qué vieron? Sí, que porque una mujer de blanco se le sentaba a un lado, que estaba un señor pase y pase por la puerta. Cada casa antigua de Álamos tiene su propio mito y su propia ley. Vean este proyector de cine, totalmente original, ya muy viejo. Vean nada más, está aquí justo enfrente de la plaza principal, pero ahorita vamos a conocer su historia. Oye, ¿y entonces ese proyector de cine es usted? ¿De qué año es? 1937. 1937, wow. ¿Usted alguna vez proyectó alguna película de María Félix? Todas las películas, a la edad de 12 años proyectaba yo las películas, pasaba 6 películas a la semana. ¡Wow! ¿Y cómo logró quedarse con el mamá? Pasaron los años y ahí se fueron quedando. Y María Félix aquí se creó, ¿no? Hasta la edad de 10 años. Hasta la edad de 10 años aquí. Fue su lugar de nacimiento y crianza. 10 años y de aquí se fue a Guadalajara. Uno de los motivos por lo que aceptó ser el trabajo su papá de irse es porque había una cosa que estaba sucediendo en la familia. Estaban enamorados, ahí hay un hermano, al que mandaron al colegio militar y que dijeron que había un accidente y lo habían matado en el colegio. No, pues si hay mitos y leyendas aquí. No, claro. Vaya que hay. Aquí está tan bonito que seguramente vas a decir, oye, ¿como cuánto costará una casita por allá? Me gustaría para vivir. Si ese es tu interés, nada más te quiero decir que no puedes remodelar ninguna casa. Si la remodelas tiene que tener la misma arquitectura colonial de todo. No puede haber nada de modernidad, nada diferente a lo que está actualmente. De verdad que este pueblo me impresionó, me impactó y me gustó demasiado. Dicen que normalmente los fines de semana es cuando están llenas y viene mucha gente de muchos estados. Porque además Álamos colinda con Chihuahua, Sinaloa y está aquí en el estado de Sonora. Vale bastante su visita. Pero nosotros muchachos nos vamos ahora sí a los mochis Sinaloa porque tenemos que ir a donde dice México. Yo soy Lalo Villar. Esto es la ruta de la ganacha. Nos vemos en el siguiente capítulo. Vámonos. Oigan literal, no sé qué esté pasando acá en el norte, pero todas y cada una de las casetas que hemos pasado están tomadas y piden cooperación. La verdad es que desconozco el tema. Si alguien sabe ponganlo en los comentarios porque sí me ha sacado de onda de que no hemos pagado ninguna caseta normal. Y ahorita dieron cambio, solo traíamos 50 pesos. Sí, nos dieron 25. ¿Oye, esa es la mitad? Sí, sin problema. No sé, ponganlo en los comentarios. La verdad es que desconozco ahí el tema. Después de cruzar todo el estado de Sonora, entrando aquí Sinaloa, estamos muy cerquita de los mochis. Vamos a pagar de nueva cuenta la caseta. Ahora sí, formalmente ya. Aquí en la caseta de San Miguel. Buenas noches. Gracias. Una visita express, pero valió muchísimo la pena. Nuestro siguiente destino ahora es los mochis Sinaloa. Ah, como me caen bien los de Sinaloa, son a todo dar. Bueno, no se pierdan el siguiente video porque va a estar de lujo.